Reconocen esta voz, ¿verdad? Habla, habla, habla para que te escuchen. Bueno, Viviana, esto, yo no puedo creer que esté aquí contigo, que emoción. ¿Qué emoción tan grande? Mira, está Mimi en mi casa, está recién llegandito. Pero mire lo que me tenía Viviana, yo no sé por qué yo tengo tan malos casos. Eso es una exigencia de Mimi, yo no he dicho nada. Salud, mi querida, vamos a hablar. Vamos a hablar mucho, ¿verdad? Mucho o poco. No creo que hable poco, Mimi, no es de hablar poco. Con Chalena, yo hablo mucho, pero me gustaría que se hable como tú, así que es como coherente, porque yo me voy para un tema, me voy para otro, y entonces hay que estar... No, no, yo te controlo. No se falta el gordo que me diga, Mimi, te vas a hablar de otra cosa. Yo te controlo, yo te controlo, ¿ok? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Entérense este domingo a las 7 en Viviana Yveli TV. Salud.